Aquí el trauma es sacar a las personas de aquí, vayan a donde vayan, el hecho de no estar aquí ya nos hace el destrozo a todos. Los familiares estamos desolados simplemente por el hecho de que salen de aquí, porque estas personas, con 90 años mi madre será de las jóvenes y tienen unos problemas mentales y psiquiátricos como estos son de mentes, seniles, personas que están en silla de ruedas, postradas en cama, que son personas que ya de por sí el día a día es difícil para ellos. Trasladarlos, ubicarlos en otro sitio, la desorientación, la desubicación que van a tener estas personas va a tener consecuencias muy graves y nosotros estamos con las carnes abiertas porque una cosa es que nos echen de aquí, que los tenemos que llevar o si no, encima hay consecuencias contra los familiares y otra cosa es que en el sitio en el que estén, que será un sitio magnífico por supuesto, simplemente por el hecho de estar con un rodado de personas que no conocen, ya les va a causar un trauma. En el caso de mi madre, que tiene antecedentes psiquiátricos, que cualquier cambio le supone un trauma mucho mayor de lo normal, ahora mismo se está aguantando, no le hemos querido decir tampoco toda la verdad a ellos, se saben que tienen que salir, van a hacer aquí otras cosas, pero en cuanto tomen conciencia de que están en otro sitio, que además, que es otra más, como estamos en la situación de COVID, cuando lleguen al nuevo sitio van a estar aislados dos semanas, que es que encima de que van a un sitio en el que no conocen a nadie, no saben ni dónde están, no van a poder hablar con nadie, no se van a poder relacionar con nadie, es que es una puntilla sobre otra puntilla y va a terminar con todas estas personas. A marzo, a ver cuántos llegan, por muy buen trato que le den en la otra residencia, que ya nos hemos tenido que ocupar a los familiares, de que sea una residencia bien, con que dé los servicios que se exigen, y por supuesto con muchas referencias, pero eso por muy bien que tú lo lleves a un sitio, las personas y sus cabezas son las que son, el drama humano es, como te puedes imaginar, inmenso.